recibiendo nuestros nuevos juguetes que es un micrófono sure ya lo acabo de desempacar lo recibo aquí en la casa en la casa de ustedes es donde generalmente pido algunas cosas que compro para las agencias de noticias yo siempre compro las cosas con garantía las compro una empresa cosas de microfonía de micrófonos equipo para audio todo ese tipo de cosas lo compro una empresa una empresa que se dedica a vender las estaciones de radio desde transmisores hasta lo que tú necesites no generalmente te orientan te dicen cómo son las cosas haces el depósito ya sea de manera electrónica en internet clave interbancaria o lo haces en ventanilla no en el banco una empresa muy seria por cierto este es un micrófono el sm 58 es un micrófono cardoide y es un micrófono el vlx de la familia sure aquí está es un micrófono inalámbrico este micrófono yo lo utilizo para transmisiones de fútbol los micrófonos que utilizo generalmente allá en la estación de radio son de ellos no en la selección de fútbol tiene un alcance impresionante este es el micrófono y este es el receptor de la señal viene con una frecuencia la cual capta el aparato este viene siendo el transmisor lo llevas por todos lados desde pilas pilas recargables viene con sus accesorios y es micrófono sm 58 existe el beta el beta 58 a el beta 58 que es un poquito más elevado este el pga que es más barato y es un buen micrófono la verdad yo lo utilizo este micrófono para las agencias estatales de noticias en las cuales estoy hoy en día se ocupó un micrófono inalámbrico en algunas ocasiones no es tan necesario a veces pero bueno hay que ser un poquito más cómodos y estar pues más o sea un buen nivel en cuanto a micrófono se refiere no es como para un estudio de grabaciones como tal porque pues hay hay micrófonos diferentes para para ese tipo de cosas no para una calidad mucho mayor en cuanto a ni tires total no este este es una maravilla también viene con su maletín aquí está estamos viendo este es el blx con el sm 58 este micrófono oscila entre los seis mil seis mil quinientos siete mil pesos en algunas ocasiones yo la voy a agarrar una promoción muy interesante muy buena por parte de sure la empresa que me los vende a mí hostigo te lo dan normal no con factura todo legal me lo traen hasta el domicilio que yo les pido y asunto arreglado no es un poquito complicado lo abrigo con una mano pero si es un micrófono que vale la pena el tenerlo compré un par par de micrófonos son los que utilizo hoy en día nada más tengo algunos la valía también pero son alámbricos estos correctos al teléfono celular o a un ipad y sin problemas no y está bien con su material que protege viene con algunas garantías para la garantía viene con el manual como debe de ser como se debe usar en varios idiomas quiero pensar te dice exactamente cómo tienes que utilizarlo por esa garantía ahí está aquí está lo que es el micrófono este es el micrófono y es el transmisor tiene un alcance bárbaro ven para que te es una idea tú puedes estar en pues si está lejos o sea sí 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 tiene un alcance amplio largo es este es el sm 58 este hay un poquito más barato algún otro que es los pga y vamos a hacer una chulada de micrófono los inalámbricos y viene con sus baterías en este caso vienen estas son las triple a los doble a perdón vienen las doble a y pues utilizará suavemente las recargables no aquí viene con su accesorio para poder instalarlo en un pedestal también este es el receptor vamos a destaparlo es el receptor de la señal es el que va colocado en ya el equipo el equipo que necesitas conectar no en las estaciones de radio o en tu estudio que tengas también o bueno hacer una serie de conexiones para poderlos instalar en una cámara de vídeo que tengas y viene todo para los micrófonos el cableado todo hubo micrófono la verdad esta empresa que me manda las cosas la verdad muy seria muy formal muy bien se vende incluso a veces un poco más barato que en algunas tiendas pero si vale la pena cuando quieran saber algo pues ahí les doy el dato y sobre todo con mucha seguridad no que te entregan las cosas igual que tú tu lana sabes a dónde se fue y esta otra cajita que vienen siendo los cables algunos cables con su conector toda la marca sure ahí está entonces vamos ahí ahí se los dejo es un buen micrófono este el micrófono inalámbrico el sm 58 yo lo compré blx sm 58 y bueno pues ahí con un buen manejo un buen manejo de voz por supuesto puedes hacer maravillas con tus micrófonos yo te recomiendo que le metas lana a lo que vayas a hacer hay veces que no hay que gastar tantísimo no este micrófono te repito más o menos lo puedes encontrar entre 6 mil 7 mil máximo 7 mil 7 mil 200 por ahí a veces yo la da si lo agarré pues más barato que si había una promoción interesante por parte de la marca sure y bueno respetaron entonces pues ahí están no ahí se los dejo chavos aquí está para que lo vean blx con el sm 58 que es el que yo pedí ahí está el pga es más económico un poquito más barato ahora este micrófono también tú le puedes instalar a este receptor que es este que te he mencionado este receptor tú compras el body pack que es otro aparatito otro otro transmisor el cual te colocas en el cinturón en la cintura o algo trae una antenita y ese transmite también la señal acá ya le conectas un lavalier que es el que va en solapa en la camisa o el que traes la diadema hay especial para eso más o menos de costar el body pack con todo y el micrófono como unos tres mil pesos tres mil ochocientos y ya éste te sirve como receptor si no quieres utilizar este transmisor ok pues ahí está ahí se los dejo muchas gracias y bueno si le van a invertir piensen bien primero y revisen qué es lo que van a adquirir gracias